Se llama que me lleven a la cárcel y márquenle viejo y dice ¡Asiega! Que me lleven a la cárcel, si es un delito quererte Pero estos ojos que te aman, no dejarán de mirarte Anda y diles a tus padres, que conmigo has de casarte Si les duele a mis rivales, verte del brazo conmigo Solo les pido que me hablen, conocen bien mis caminos Siempre voy por media calle, al fin que ni agua les pido Te quedaste metida en mi pecho y de ahí no podrán arrancarte Solamente que me muera, voy a poder olvidarte Si te encuentran mis defectos, ya sabes que es por envidia No le hagas caso a consejos, tú ya conoces mi vida Soy borracho y andariego, pero el que nunca te olvida Te quedaste metida en mi pecho y de ahí no podrán arrancarte Solamente que me muera, voy a poder olvidarte Solamente que me muera, voy a poder olvidarte